Vamos. Vamos a iniciar con la entrega de las canciones del concierto 3. ¿OK? Cuando escuchen su nombre, pasen al frente. Caro Heredia. Caro, sabes perfectamente cuál es el reto esta semana. Esta canción es Castillos, de Amanda Miguel. ¿Cuál es el reto? Claro, balancear perfectamente bien tus dotes histriónicas con el balance en el escenario y con un temperamento feroz, pero en control total de ti. Sé que lo puedes dar. Sí. Julio Ávila. Julio, ya viste que tu carisma funciona, que las cosas pueden ir muy bien cuando estás conectado. Hay una canción que para ti va a detonar grandes cosas. Vamos a abrir ese cofre interno para que tus sentimientos estén a flor de piel. ¿OK? Y puedas manejar cosas impactantes. Para ti, dejaría todo de Chayanne. Gracias. Gracias. Brisa Santana. Brisa, hay que conectarse. Hay que conectarse con tu esencia. Ya supiste la técnica. Ya sabes por dónde va el juego. Ya sabes de salir de lo tradicional a lo educado. ¿Me explico? A la línea real, a la línea profesional. Por eso te voy a permitir que regreses a la base, pero para que lo hagas con maestría. Para ti, escándalo de sonora dinámica. ¡Guau! Gracias. Bajo esa regla, Brisa. Sí, sí, señor director. Mario Girón. El corazón, ya te dije, solamente bombea sangre. Yo aquí necesito tu alma entera. Si no, no tienes nada que hacer en la academia. Para ti, canta corazón de Alejandro Fernández. ¡Guau! ¡Guau! Leonava. Mismo caso que Brisa. Tienes técnica, tienes conciencia, y eres una persona que vale la pena escuchar. Por eso te voy a regresar a una zona donde aparentemente es de confort, pero no cuando lo tengas que hacer con maestría. ¿Está claro? Para ti, terrenal de Julián Álvarez. ¡Guau! El mensaje es claro, ¿verdad? Sí. No es un premio, es un reto. Cuidado con la confusión. Sí. Eduardo Mesa. Esta canción, si bien es muy interesante y muy impactante, reúne todos los clichés y todos los vicios que tú tienes. Por lo tanto, tienes que hacer una recreación perfecta, diferente de primera cita de Karim León. Uh, gracias. Mike León. Todo lo que tú expresaste esta mañana, tienes razón. Me gusta tu autocontrol, tu autocrítica. Creo que tienes una conciencia que no tenías cuando llegaste. Eso me permite darte una canción que sé vas a superar por mucho a los intérpretes originales. Ya supérame. Grupo firme. Ok. Cristian. ¿Diste un gran paso, Cristian? Fue muy interesante verte. Sobre todo tu vocación, tu visión. Pero sabes perfectamente cuáles son los tornillos que hay que mover para llegar al siguiente paso. No quiero que nadie se quede abajo en la escalera. Quiero ver un peldaño muy claro esa semana y tú sabes lo que tienes que hacer. Esa conexión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas, ese es tu objetivo. Todo cambió. Camila. Gracias. Edith. No me gustó verte sufrir. No te mereces verte sufrir, Edith. No te lo mereces. Grábatelo acá. Esta es tu oportunidad para que le digas al mundo quién eres y cuánto vales. Se te olvidó. Calimba. Uf. Gracias. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Gracias. Jesse Portillo. La zona de confort y esos clichés baratos con los que llegaste a la academia, en esta canción te van a retar. Tu ego o te traiciona o te bendice, dependiendo de cómo lo veas, con tanta luz que tú lo veas. ¿Está claro el mensaje? Sí. ¿Seguro? Amárrame, Mon Laferte. Gracias. Gracias. Mar. Las cartas están en la mesa, Mar. Expresar, venderte, gozarte y tener toda, toda, toda tu capacidad puesta sobre un escenario. No hay ningún solo segundo para ti, para que guardes nada de tu potencial. ¿Está claro lo que te quiero decir? Esta canción te va a retar. Te va a retar, aunque no lo creas. Sodio, Dana Paola. Gracias. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Háblame de tu canción. Me encanta. No es eso. Háblame de tu canción. ¿Cómo te reta, además de lo que te he dicho. Creo que es una canción que Alejandro Fernández la ha hecho suya y mi reto para cantarla el domingo va a ser ponerle un toque mío. Bueno, mi reto va a ser... ¿Cuál es tu miedo a la canción? Aparentar, querer cantar como Alejandro Fernández. Bueno, esa es una, esa es la más grande, pero vamos a dejarla a un lado. Esa es obvia. Yo no quiero imitadores en la academia o qué. O es tu cara me suena este proyecto. Entonces. Pues, meterle la energía que... No, cuidado con eso. Sean pulcros, ¿eh? Meterle la energía. No. Vamos. Por favor. ¿Cómo te reta esta canción? Pues, es una canción muy compleja en cuanto a lo vocal, en cuanto a lo que tienes que expresar, por lo que dice la letra. Yo creo que es el mayor reto, poder expresar eso. Ahorita estamos pendientes con los demás. Brandon. Brandon, levanta esa cara. Tienes que lavar la vergüenza que hiciste, Brandon. Tenías todo para triunfar. ¿Ok? Sí. El reto es para ti. No imitar. Y no trabajar con lo que crees que eres una vez más, sino con lo que realmente eres. Con el espíritu de Brandon. Aquí abajo, Cristian O'Dal. Flor Ramírez. Es momento de despertar, Flor. Sí. Es momento de ser tú. De no vivir en las sombras de nadie. De no vivir atrás de ningún artista. De ser tú, tú y solamente tú. De levantar el brazo y decir, yo soy, aquí estoy. Y esto vale la pena. A esto vine, a este mundo. Ni siquiera a la academia. Esta canción te va a retar muchísimo. Y te vamos a ver a flor de piel. Como nunca pensaste. Tu canción, Confieso, de Cani García. Tania, pasión, que lo que menos ha expresado en este proyecto es exactamente pasión. No hay tiempo. O lo tomas o lo dejas. Este espacio reclama que estés. Mi problema, Marisela. Gracias. Isabeli. Te tenemos que retar, Isabeli. No hay zona de confort. No hay flanes. Esto es hacer la mejor receta para que esta canción sea tu gran pastel. Tu gran canción. Espero que la capitalices. El amor que soñé de Mariah Carey. Ok. Guau. Gracias. Jesse. Llegó tu tiempo. Madurez tienes. Entrega tienes. Talento tienes. Esta canción, Jesse. Sí, esta canción debe ser tu parteaguas en este proyecto. Y a partir de aquí debemos conocer a una nueva intérprete. Poderosa. Invicta. Para ti, como tu mujer de Rocío Durcal. Guau. Gracias. Créanme. En todo esto hay un subtexto. Sí. ¿Saben? No están las canciones al azar. No están las canciones que, ah, se me ocurrió. Todas tienen un subtexto muy poderoso y muy revelador para cada uno de ustedes. Yo estoy consciente de que si este examen, escuchen, si este examen lo pasan perfectamente bien, su historia definitivamente va a cambiar. No están las canciones que, ah, se me ocurrió.